No voy a responderles, lo digo con toda transparencia y no lo hago porque ellos no actúan, estos organismos de la ONU, la ONU misma, con responsabilidad. Muchos de los problemas, conflictos internacionales se originan porque no los atienden los organismos de la ONU, ni la ONU, y hay demasiada diplomacia improductiva en la ONU y en todos los organismos que dependen de la ONU. Mucho turismo diplomático, no es para tomarlos en serio. ¿Cómo va a opinar sobre nuestro país si de acuerdo a la Constitución, a nuestras leyes, somos un país independiente? ¿Qué validez tiene o no tiene nuestra Constitución? ¿Por qué se meten si es un asunto que tiene que ver con la Constitución que establece que el Ejecutivo puede presentar iniciativas de ley para reformar la Constitución? Porque de acuerdo al artículo 39 de nuestra Constitución, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es el sustento de la democracia. El Ejecutivo tiene esa facultad y lo mismo el Legislativo. Y en el caso del Legislativo es donde se aprueban o no las leyes y las reformas. Entonces, si nosotros enviamos una iniciativa para que jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial los elija, el pueblo, y se envía al Poder Legislativo, pues el Poder Legislativo va a resolverlo. ¿Dónde está lo inconstitucional? ¿Dónde está lo ilegal? Es algo elemental. Entonces, que no les guste a ellos, pues yo no sé a qué intereses representan. ¿Dónde estálo?